Música Muy queridos hermanos en este día vamos a hacer resonar el Salmo 7 en nuestro corazón Es la súplica del hombre y la mujer a Dios Le piden a Dios, le suplican a Dios En medio de las persecuciones, porque el mundo va a despreciar a los que creen en Dios Y le piden al Señor que no permita la victoria de los que tratan de hacer mal Y en la segunda parte el Salmo muestra la triste realidad de los malvados Cómo terminan los que hacen daño Clamemos al Señor Dios mío En ti busco protección Líbrame de los enemigos que quieren hacer daño Y sálvame Que no me despedacen Como leones Y sin remedio No huya Quien me salve Levántate Levántate Señor Levántate Dios Frente a la furia de los enemigos de mi alma Acude Dios a defenderme en este momento De angustia y de tristeza Que me rodean en el mundo La maldad Mi escudo y mi protector Eres tú Miren El que se dedicaba a hacer el mal Ha hecho una fosa profunda para su alma Y en esa propia fosa caerá Su maldad y su violencia caerán sobre su cabeza Mientras que yo daré gracias al Señor Porque me ha liberado Y nos doy al nombre del Dios Altísimo Con esta palabra Abrazo las almas De todos nuestros seres queridos Que coloco en el altar de nuestro santuario El alma de mi tía Mercedes Orjuela Guerrero Mi papito Luis Ángel Orjuela Guerrero Víctor Manuel Ávila Gustavo Ávila Juan Carlos Ávila Mario Juela Guerrero Francisca Virginia Novoa de Peñuela Brian Steven Cruz Gaitán Carmen Luisa Silva 17 meses Gonzalo Valcárcel Carmen de Valcárcel Blanca Rodríguez Luis Ebelio Botero Jiménez 4 años Carmen Luisa Silva 17 meses Carlos Alberto Cano Vargas 5 años Jairo y César Gómez Todas las almas de la familia Aristizaba Ana Cecilia Duarte 3 meses Todos los difuntos de la familia Lozano Hoyos Flavio Amador Coretes Delgado en Neido Y todas las benditas almas Intención de Claudia Piñarete Te pido Señor por la salud La liberación De las fuerzas del mal Y la provisión del cielo A María Valcárcel Daniel y César Medina Blanca Margot Romero Y hoy doy un aplauso Al cielo Por un año más de vida Que Dios le concede A Mauricio Contreras Felicidades Mauricio Dios Te bendiga Y con estos sentimientos de gratitud Iniciemos esta celebración que preside Nuestro querido Padre Alex Aquí estoy Señor Pidiéndote Me enamores Llévame al desierto Háblale a mi corazón Pronuncia mi nombre Señor Háblame amado mío Enamorame a mi corazón Quiero escuchar cuáles son tus caminos Quiero entender cuánto esperas de mí Háblame Señor Enamorame en ti En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor de Dios Padre Y la comunión del Espíritu Santo Estén siempre con todos ustedes Y con tu Espíritu Amados hermanos y hermanas Sean todos bienvenidos A esta santa celebración eucarística Aquí vamos iniciando esta semana Y vamos pediéndole a nuestro Señor Que en esta tercera semana de cuaresma Que hemos empezado Nos ayude a seguir con ese propósito de conversión Desde lo profundo de nuestro corazón Y para eso pedimos perdón por nuestros pecados Reconocemos que hemos faltado Y le pedimos al Señor su misericordia Y mientras lo hacemos Los invito para que oremos Por nuestros amigos, familiares, conocidos Por los que oramos en esta santa eucaristía Yo pecador me confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles y a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Y que Dios Todopoderoso y Eterno Tenga piedad y misericordia de nosotros Nos perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Ten piedad Señor Señor de nosotros Cristo ten piedad Cristo ten piedad Cristo ten piedad Señor Señor de nosotros Señor de nosotros Ten piedad Señor de nosotros Oremos Que tu gracia Señor no nos abandone Y nos haga vivir entregados En tu servicio Y nos sirva de ayuda Constante en nuestro camino Hacia la eternidad Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura de la profecía de Daniel En aquellos días Hazarías se detuvo a orar Y abriendo los labios en medio del fuego Dijo Por el honor de tu nombre No nos desampares para siempre No rompas tu alianza No apartes de nosotros tu misericordia Por Abraham Tu amigo Por Isaac Tu siervo Por Israel Tu consagrado A quienes prometiste multiplicar su descendencia Como las estrellas del cielo Como la arena de las playas marinas Pero ahora Señor Somos el más pequeño de todos los pueblos Hoy estamos humillados por toda la tierra A causa de nuestros pecados En este momento No tenemos príncipes Ni profetas Ni jefes Ni holocaustos Ni sacrificios Ni ofrendas Ni incienso Ni un sitio donde ofrecerte primicias Para alcanzar misericordia Por eso Acepta nuestro corazón contrito Y nuestro espíritu humilde Como un holocausto de carneros y toros O una multitud de corderos cebados Que este sea hoy nuestro sacrificio Y que sea agradable en tu presencia Porque los que en ti confían No quedan defraudados Ahora te seguimos de todo corazón Te respetamos Y buscamos tu rostro No nos defraudes Señor Trátanos según tu piedad Según tu gran misericordia Líbranos con tu poder maravilloso Y da gloria a tu nombre Señor Palabra de Dios Te alabamos Señor Señor Recuerda tu misericordia Señor Recuerda tu misericordia Señor Enséñame tus caminos Instruyeme en tus sendas Haz que camine con lealtad Enséñame Porque tú eres mi Dios y Salvador Señor Recuerda tu misericordia Recuerda Señor Que tu ternura Y tu misericordia Son eternas Acuérdate de mí Con misericordia Por tu bondad Señor Señor Recuerda tu misericordia El Señor Es bueno Y recto Y enseña el camino A los pecadores Hace caminar A los humildes Con rectitud Enseña su camino A los humildes Señor Recuerda tu misericordia Tu palabra es vida Y es verdad Tu palabra es vida Y es verdad Tu palabra es vida Y es verdad Ahora Oráculo del Señor Convertidos a mí De todo corazón Porque soy compasivo Y misericordioso El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio Según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo Se adelantó Pedro Y preguntó a Jesús Señor Si mi hermano me ofende ¿Cuántas veces Le tengo que perdonar? ¿Hasta siete veces? Y Jesús le contesta No te digo hasta siete veces Si no Hasta setenta veces siete Y a propósito de esto El reino de los cielos Se parece a un rey Que quiso ajustar Las cuentas Con sus empleados Al empezar a ajustarlas Le presentaron a uno Que debía diez mil talentos Como no tenía con qué pagar El Señor mandó Que lo vendieran A él Con su mujer Y con sus hijos Y todas sus posiciones Y que pagara así La deuda que tenía El empleado Arrojándose a los pies Le suplicaba al Señor Diciendo Ten paciencia conmigo Y te lo pagaré todo El Señor tuvo lástima De aquel empleado Y lo dejó marchar Perdonándole la deuda Al salir este empleado Encontró A uno de sus compañeros Que le debía Cien denarios Agarrándolo del cuello Lo estrangulaba Diciendo Págame lo que me debes El compañero Arrojándose a sus pies Le rogó diciendo Ten paciencia conmigo Y te lo pagaré todo Pero él se negó Fue lo metió en la cárcel Hasta que pagara su deuda Sus compañeros Al ver lo ocurrido Quedaron consternados Y fueron a contarle A su Señor Todo lo que habían visto Entonces El Señor Llamó a aquel empleado malo Y le dijo Siervo malvado Toda la deuda Que tú tenías Te la perdoné Porque tú me lo pediste No debías tú también Tener compasión De tu compañero Como yo tuve compasión De ti Y el Señor indignado Lo entregó A los verdugos Hasta que pagara Toda la deuda Lo mismo Hará con vosotros Mi Padre Que está en el cielo Si cada uno De ustedes No perdona de corazón A sus hermanos Y hermanas Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Wow Bienvenidos Queridos hermanos A este banquete De la palabra De Dios Que hoy está Bastante Pero bastante Fuerte Para nuestra vida Espiritual Nos llenamos De la bondad Y de la misericordia De Dios ¿Verdad? Nos llenamos De su amor De su ternura Nos llenamos De su compasión Para nuestra alma Y para nuestro corazón Y hoy Es una palabra Que es bonita Hermosa Maravillosa Aquello Esa regla de oro De oro Del evangelio ¿Ustedes saben Cuál es la regla De oro del evangelio? La regla de oro Del evangelio Es aquella que dice Trata A los demás Como quieres Que te tratan a ti En esa se conoce Como la regla de oro Del evangelio Trata a los otros Como quieren Que te traten a ti Y hoy Eso es lo que se pone De manifiesto En la lectura Evangélica de hoy Tratar a los demás Como yo quiero Que me traten a mí Y miren Que belleza Lo que el Señor Nos está proponiendo Pero también Al final Fuerte y duro Contra aquellos Que no lo hagamos ¿Verdad? ¿Y qué es aquello? Resulta que este hombre Que se acerca A nuestro Que el Señor Lo llama Usted tiene una deuda Conmigo Todos ustedes y yo Tenemos una deuda Con Dios ¿Verdad? Entonces son Diez mil talentos Vamos a hablar De que hoy en día Diez mil talentos Podrían ser Miles De millones Vamos a hablar De eso Algo Que es como Imposible de pagar ¿Verdad? Algo que si yo Tuviera esa deuda Jamás la podría pagar ¿Verdad? Pero Cuando me llaman A pagar la deuda Yo pido perdón Señor Ten paciencia Conmigo Y te la pagaré Todo Señor De verdad De todo corazón Te lo suplico Perdóname Señor Ten paciencia Y te lo pagaré Todo Pero miren La cosa tan bonita Que es la respuesta Del Señor Cuando lo ve Que se arrepiente Y cuando lo ve Que le dice Que tiene paciencia El Señor No le dijo Voy a tener paciencia Voy a esperar A que tú me pagues No Escucharon Que dice el Evangelio No dijo Voy a esperar A que tú me pagues Le dijo Tu deuda Queda perdonada Queda saldada No me debes nada Los diez mil talentos Quedan completamente Perdonados Ya Quedaste libre De la deuda No toca volverse A preocupar Porque el Señor Ya lo perdonó No tiene que pagarle Increíble Esa es la bondad Y la misericordia De Dios Por más inmensa Que sea nuestra deuda Con Dios Él nos perdona Si le pedimos Señor Ten paciencia Conmigo Señor Ten misericordia De mí Te lo voy a pagar Absolutamente todo Pero miren Que el Señor No dice Bueno Entonces Le voy a dar Otro tiempito No Nos dice Te perdono la deuda Eso es lo que pasa Cuando yo Me confieso Delante de Dios Para muchas personas Cuando llegan A confesarse Se confiesan Y de pronto Pasa un tiempo Y la persona Quiere volver A confesar El pecado Que ya le fue Perdonado Por Dios No lo tenemos Que hacer Una vez Que nosotros Pedimos perdón A Dios Por un pecado Que nosotros Ya cometimos Y ese pecado El Señor Me dijo A través del sacerdote Tus pecados Quedaron perdonados Tu deuda Quedó saldada Mis pecados Quedaron perdonados Mi deuda Quedó paga Ya no me la van A cobrar Ya Diosito No me tiene En cuenta Ese pecado Yo Diosito Tomó la decisión De perdonarme A no ser Que lo vuelva A cometer ¿Verdad? Vuelvo y caigo Entonces tengo que Volver a confesar Que volví a caer En el pecado Ya me lo habían Perdonado Pero vuelvo Y lo cometo Entonces tengo Que pedir perdón Pero entonces Aquí viene algo Que es bastante Interesante Este joven Esta persona Este hombre Que se le perdonó Los pecados Toda la deuda Había alguien Que le debía Cien denarios Cien denarios Después de los miles Y millones Que yo debía Y me los perdonaron Cien denarios Vamos a decir Que son diez mil pesos ¿Verdad? La persona me debe Diez mil pesos Y yo No fui capaz De perdonar A esa persona Ten paciencia Conmigo Por favor Uno de los compañeros Uno de los cercanos Por favor Tenga paciencia No No lo perdono Y lo metió A la cárcel Y lo hizo Allá pagar Porque no le pagaba Y cuantas veces Mi corazón Hace lo mismo Cuantas veces Yo vengo Y le digo Dios mío Por favor Perdóneme Y voy Y me confieso Es cierto Y mi corazón Lleno de rabia De resentimiento De odio De venganza Porque una persona Hizo contra mi algo O contra mi familia O contra lo que sea Y yo no soy capaz De perdonar A esa persona Entonces hermanos Y hermanas Estamos buscando La perfección ¿Verdad? Queremos buscar La perfección Mateo 5 48 Dice nuestro Señor En ese evangelio Tan bonito Allá En todo el serbón De la montaña Sean santos Y perfectos Como santo Y perfecto Es mi Padre Que está en el cielo Que santos Y perfectos Como mi Padre Que está en el cielo Que yo no cometa Ningún pecado Que yo no sea débil En muchas cosas Por supuesto que no La perfección No consiste En mi debilidad La perfección Consiste En que cuando Llegue mi turno De orar como Dios Yo tengo que orar Como Él El Señor me perdona El Señor es misericordioso El Señor es compasivo Conmigo Cada vez que yo cierro Mis ojos Y voy a la iglesia Y le digo Señor Ten paciencia Conmigo Y te lo pagaré Todo El Señor me dice Ve a la confesión Y yo te perdonaré Toda tu deuda Y por eso Cada vez que vamos A la confesión El Señor nos perdona Toda la deuda Entonces No tendremos nosotros Que hacer Lo mismo Con aquellos Que nos han ofendido Y que tienen deuda Con nosotros Si ustedes No hacen lo mismo Con sus hermanos Y lo perdona De todo corazón El Señor indignado Lo entregó A los vertugos Hasta que pagara Toda su deuda Por eso Hoy queridos hermanos Y hermanas Yo los invito De todo corazón Estamos en esta Tercera de semana De cuaresma Nos vamos acercando Hacia la semana santa Que Diosito Nuestro Señor Nos dé la gracia La fuerza Y la fortaleza De perdonar De todo corazón Quiero terminar Contándoles algo Yo tengo Una familia Que son judíos Y son amigos míos Y ellos son muy queridos Son muy amables He compartido con ellos Muchos momentos Hemos ido a cenar He estado en su casa Y son judíos En alguna ocasión Hablándoles De Jesucristo Nuestro Señor La señora De la casa Me dijo Padre Yo no sería capaz De convertirme Al catolicismo Y yo le dije No Y me dijo En mi corazón Si En mi corazón Yo ya amo a Dios Amo a nuestro Señor Jesucristo Y lo considero Como el Mesías Pero No sería capaz De volverme católica Y cuando le dije ¿Por qué no? Me dijo Padre Ustedes los católicos La exigencia de Dios Es bastante grande Y yo le dije ¿Por qué? Y me dijo Padre En ese evangelio Que dice Que Pedro Le dice al Señor Que tengo que perdonar Hasta siete veces Y el Señor Le contesta Que hasta setenta veces Siete Padre Yo le quiero compartir Que a nosotros Los judíos En nuestra ley judía Nosotros Se nos obliga A perdonar Tres veces Después de que Yo perdono Tres veces Ya no estoy obligado A volver a perdonar A una persona Que me ofende Cuando Pedro Le dice al Señor Siete veces Siendo judío Lo que quiere decir Es que Pedro Se quería mostrar Generoso Delante de Dios Siete veces Yo perdono No tres Siete Para que Diosito Diga que yo soy Generoso Y que le contestó Jesús Siempre Setenta veces Siete Es siempre Perdonar A una persona Que me ofende Entonces Queridos hermanos Si a usted Le ofenden una vez Y por esa ofensa Usted nunca más Quiere volver a ver A esa persona Y ta 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 Y usted empieza A rechazar Y a odiar a esa persona Lo mismo hará Vuestro Padre Con ustedes Si no perdonamos De corazón A nuestros hermanos Y quiero decirles Esto último Para que nosotros Lo entendamos Miren Cuando yo siento Rabia por una persona Que me hizo daño O rencor O así no nos hayan Hecho daño Porque muchas veces Nosotros somos Tan susceptibles Que simplemente digo Uy no Esa persona no me gusta Esa persona me cae mal No quiero volver a hablar Con esa persona Toca tener mucho cuidado Con eso Porque está bien En nuestra naturaleza humana Que ha sido Corrompida por el pecado A veces uno conoce A alguien Que no le cae bien O que su forma de ser No compatina con la mía Es cierto No compagina con la mía Entonces como no compagina Con mi forma de ser Yo empiezo a rechazar A esa persona Y aquí les voy a decir Una cosa Está bien Que a mí una persona De pronto no me cause Agrado No me caiga bien Por su forma de ser Por su forma de comportarse Por lo que sea Pero no por eso Yo puedo pasar por alto Aquello de que Se amen Los unos a los otros Esta persona no me gusta Esta persona me cae mal Esta persona me hizo daño Pero en mi corazón Por buscar la perfección Y lo que Dios quiere de mí Yo tengo que amar A esas personas ¿Qué significa amar a esas personas? ¿Que voy a ir a abrazarlas Y a darle besos y todas esas cosas? Pues obviamente no Lo que significa Es que yo en mi corazón Empiezo a decir Señor Aunque esta persona Me causó daño Hirió mi familia Oro Señor Por esta persona Te la entrego Señor Cámbiala Te pido Señor Que no le permitas Nunca experimentar Lo que yo experimento Y cuando yo empiezo A orar por el que me hace daño Por aquella persona Que no me gusta Por aquella persona Que me cae mal La bendición de Dios Cae sobre mí Ese es el Evangelio Yo estoy recibiendo Mi bendición Porque estoy haciendo Lo que Diosito Me está mandando Pero si una persona Me hace daño A mí Y yo busco la forma De hacerle el doble de daño Las maldiciones Las desgracias Recaen sobre mí Pero es que yo soy la víctima Pero es que me hizo daño a mí Pero el Evangelio ¿Qué dice? Estamos es en el camino De la perfección Estamos es buscando La vida eterna El reino de los cielos No es quedarnos aquí En este mundo En el que vivimos Todo esto pasará Pero yo Y mi eternidad Son lo más importante Por eso Cuando yo tomo la decisión De perdonar de corazón De orar por los que me hacen daño Y cuando una persona No me cae bien Y sin embargo viene Y yo la trato con cariño Y le digo Buenas ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? ¿Y en qué le puedo servir? Y empiezo a hacer sentir bien A las personas Me venzo A mis sentimientos Y no me vayan a decir Que eso es hipocresía La hipocresía es otra cosa Totalmente distinta Yo estoy actuando Por el Evangelio Y aunque esta persona No me desagrada No me agrada mucho Yo le trato bien Le trato con cariño La trato como un hermano Y como una hermana Venzo Los sentimientos Que tengo Y empiezo a orar Como Diosito quiere Que nosotros obremos Entonces querida familia Que Diosito nos bendiga Nos ayude A crecer cada día más En ese camino Hacia la perfección Que Dios quiere De cada uno de nosotros Que es perdonar de corazón Orar por los que no nos gustan Bendecir a los que nos maldicen Y de esa manera Caminamos perfectamente Delante De los ojos de Dios Que Santa María Nuestra Madre Interceda por nosotros Amén Amén Un corazón Sencillo Es lo que te ofrezco Señor Dispuesto a Servirte Con todo lo que tengo Hoy soy Quiero que mi vida Se consuma como un sirio en el altar Dándolos a los demás En su caminar Quiero que mi vida Se consuma como un sirio en el altar Dándolos a los demás En su caminar En su caminar Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan Bendito sea el Señor Dios del Señor Bendito sea el Señor Dios del universo por este vino Oremos, queridos hermanos y hermanas, para que este sacrificio, que es mío, pero que también es de todos ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Mira con bondad, Señor, las ofrendas que te presentamos y por este santo intercambio de dones, líbranos de las cadenas del pecado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque estableciste este tiempo privilegiado de salvación para que tus hijos recuperen la pureza de sus corazones. De modo que libres de todo afecto desordenados, de tal manera se sirvan de las realidades temporales que se puedan dedicar mejor a las eternas. Por eso, con todos los ángeles y con todos los santos, te alabamos proclamando sin cesar, Santo. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra de su gloria, osana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, osana en el cielo. Y santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos, Señor, que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío, te alabamos y te bendecimos, te adoramos y te damos gracias, Señor. Bendito seas, alabado seas, glorificado seas, Señor. Y del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Te alabamos y te bendecimos Te adoramos y te damos gracias Señor Bendito seas Y este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial De la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Señor Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad En la paz, en el amor A todos los que participamos En esta Santa Eucaristía Acuérdate Señor de tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Juan Vicente Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Pero llévala a su perfección Por la caridad Recuerda Señor también A nuestros hermanos Que durmieron en la esperanza De la resurrección Especialmente Señor Por todos aquellos por los que oramos En esta Santa Eucaristía Por nuestros familiares difuntos Amigos Conocidos Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia Señor De todos nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios San José Su casticismo esposo Los apóstoles Y los santos Y cuantos vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén El Espíritu Santo Ha sido derramado En nuestros corazones Con el amor de Dios Que se nos ha dado Digamos confiadamente Como el Señor Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz en nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Y mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Señor Si no La fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos La paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Y que la paz del Señor Este siempre con todos ustedes Y con tu espíritu Démonos queridos hermanos y hermanas Un abrazo De paz La paz del Señor Para todos Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Ten piedad Ten piedad Y danos la paz Queridos hermanos y hermanas Este es Jesucristo nuestro Señor El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos ustedes y yo Que hemos sido invitados A la cena del Señor Señor Yo no soy digno De que tú entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Y que el cuerpo Y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Guarden nuestras almas Para la vida eterna Amén Gracias por ver el video Gracias por ver el video No hay amor más fuerte Que el que diste por mí No hay amor más fuerte Que el que siento al verte Y en la cruz Y en la cruz Tu dolor Me sanó Nada guardaste Para ti Todo lo diste Por mí Jesús Cambiaste mi camino Y en la cruz Y en la cruz Con tu cuerpo herido Todo está cumplido Amaste hasta el extremo Y te hiciste Y te hiciste Siervo Y en obediencia Al Padre Derramaste Tu sangre Y en la cruz Jesús Tu dolor Tu dolor Me limpió Me limpió Nada guardaste Para ti Todo lo diste Por mí Jesús Cambiaste mi camino Y en la cruz Con tu cuerpo herido El pecado El pecado Tocó Mi alma Y en la cruz Mi deuda Fue pagada Nada guardaste Para ti Todo lo diste Por mí Jesús Cambiaste mi camino Y en la cruz Y en la cruz Con tu cuerpo herido Todo está cumplido Oremos Que la participación En estos santos misterios Nos reanime Señor Y nos alcance Tu perdón Y tu protección Por Jesucristo Todo nuestro Señor Amén Queridísimos hermanos Y queridas hermanas Muchísimas gracias Por acompañarnos En la celebración De esta Santa Eucaristía Muchas gracias Por su cariño Muchas gracias Por su amor Gracias por su dedicación Por su oración Por sacar este tiempo Que es tan bonito Y tan especial Y que llena Purifica Y fortifica Nuestra alma A todos nuestros Queridos amigos Amigas del canal De TV Familia Los Benefactores Muchísimas gracias Por acompañar al canal Por estar allí presentes Por hacer de TV Familia El canal De nuestro hogar Que Diosito Me los bendiga A todos ustedes Y de parte De nuestro querido párroco El Padre Chucho Un fuerte abrazo Para todos ustedes Y que Diosito Me los bendiga mucho De una manera muy especial Bueno Llegamos Se está acercando La gran fiesta Una fiesta Muy bonita Y especial En medio De la cuaresma Y es la fiesta De nuestro querido San José Como todos ustedes Saben El Papa Proclamó este año Como el año De San José Este 19 de marzo Va a ser Un viernes Y como ustedes Y yo Vamos a estar Rezando la novenita De San José Vamos a recibir Esa coronilla De San José También En el kit De la semana santa Nosotros con el Padre Chucho Hemos tomado la decisión De poder celebrar La Santa Eucaristía En honor A nuestro Patrono San José Por eso Todos ustedes Están cordialmente invitados Para que el 19 de marzo Vengan y nos acompañen En el templo Con la Santa Misa A nuestro querido San José Vamos a celebrar Trece Eucaristías Nueve de la mañana Doce del día Y cinco de la tarde Aquí están cordialmente Bienvenidos Vengan Vamos a Vamos a A alabar A bendecir A nuestro Señor Jesucristo En este Patrono De su Iglesia Nuestro querido San José Que Diosito Nuestro Señor Nos bendiga A través de él Y hablando del kit De la semana santa Que ustedes Ya han escuchado Verdad Este kit Ya lo vamos a empezar A entregar desde ya Pueden venir al templo Pueden reclamarlo Pueden recibirlo Y en el kit Como ya se les dijo Vamos a tener La novena de San José La coronilla de San José Que es el Rosarito De San José Viene como se va a orar Este Esta coronilla Y también En el kit Vienen dos velones Uno Les va a ser entregado A ustedes Uno que es el Pascualito El Pascualito Que es como el Sirio Pascual Grande de la iglesia Y este Pascualito Lo vamos a encender El Sábado Santo En la bendición del fuego Por eso Todas las personas Que reciben el kit Van a tener el Pascualito Y cuando llegue La bendición del fuego Se van a encender Todos los Sirios Pascuales Que ustedes van a recibir En el kit Dentro del kit Viene un veloncito más Pero ese no se lo vamos a entregar Sino hasta después De la Semana Santa ¿Por qué este segundo veloncito Lo vamos a tener? Resulta Que en la noche Del Jueves Santo Ustedes saben Que se prepara Un monumento Donde se lleva Y se reserva Nuestro Señor Es un lugar muy bonito Que significa Que nosotros Velamos En oración Con nuestro Señor Esa noche Que nuestro Señor Fue capturado Esa noche Que nuestro Señor Fue llevado A la cárcel Fue golpeado Ultrajado El Jueves Santo Se hace un monumento especial Y allí Se preparan Todas las personas Para orar al Señor Nosotros ese veloncito Lo vamos a poner Toda la noche Para que alumbra Nuestro Señor En el monumento Y ese veloncito Le va a ser entregado A todos ustedes Después de la Semana Santa A las personas Que adquieran El kit Entonces Ese veloncito Ustedes lo van a aprender En sus hogares Y se van a recordar Durante todo el año Que ese veloncito Estuvo alumbrando A nuestro Señor El Jueves Santo Y el Viernes Santo Que bonito eso Eso es una cosa Muy bonita Y llena el corazón Y el espíritu Esos velones Que alumbran A nuestro Señor Estarán alumbrando Nuestros hogares Por eso Desde ya Yo les invito Para que vengan Para que reclamen El kit La novena De San José Que la tenemos que orar Pidiéndole a San José Su bendición Hacemos una petición Le oramos a San José Y al final El día de la fiesta De San José Culminamos aquí En el templo De la divina misericordia Celebrando A este gran santo En este año De San José Finalmente A las personas Que ya empezaron A encargar las medallas De San Benito Aquí ya llegaron Al templo Se están bendiciendo El Padre les hizo La oración del exorcismo Han estado entregándose A todos Y las personas Que las pidan ahora En estos momentos También se les van a entregar Cuando lleguen Las otras Que ya también Están en camino Muchísimas gracias A todos Que Dios y todo Nuestro Señor Me los bendiga Y que muchas bendiciones Para todos ustedes Durante estos días De cuaresma Ahora los invito Para que recibamos La bendición De nuestro Señor El Señor esté Con todos ustedes Y con tu espíritu Concede a tu pueblo Dios nuestro El deseo De agradarte E instruyelo Con tus enseñanzas Para que disfrute De toda prosperidad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Y que la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre Amén Nuestra Santa Misa Ha terminado Nos podemos Ir en paz Demos gracias A Dios Muchas bendiciones Para todos Y un feliz día Dulce Madre No te alejes Tu vista de mí No apartes Ven conmigo A todas partes Y sola Nunca me dejes Y ya que me proteges Tanto Como verdadera Madre Haz que me bendiga El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo El Hijo Hoy Escribilo A Rivera